Bienvenidos a la sección de mentiras y verdades de Enfocando Vidas. Mi nombre es Sergio Olivas y el lema de esta sección, de esta cápsula es, descubre las mentiras que te estancan y las verdades que te hacen avanzar. ¿Qué te parece si vamos a empezar con la mentira número 38? Dice, decide rápido aunque te equivoques, es mejor que no hacer ninguna. La verdad que reemplace esta mentira, número 38 es, es tan importante tomarse el tiempo necesario como hacer la decisión correcta. Bueno, he estado leyendo en este tiempo este gran libro, te lo recomiendo ampliamente, Actitud de Vencedor por John Maxwell, experto en liderazgo más influyente en el mundo. Y mucho de lo que voy a compartirte en esta cápsula está referenciado de este libro. Vamos entonces a compartir tres consejos para lograr el éxito en tus decisiones. Consejo número uno, indicadores en tiempos difíciles. Te voy a compartir estos indicadores. Para evitar algunas tormentas potenciales en la vida, necesitamos conocer y confiar en los indicadores en tiempos difíciles. Estos son algunos posibles ojos que te pueden ayudar o que pueden ayudarnos a prever los problemas. Número uno, falta de experiencia. Este es un indicador que podemos tomar en cuenta y que podemos preguntarnos, ¿conozco a alguien que tenga experiencia en esa área? Indicador número dos, falta de conocimiento. ¿He estudiado lo suficiente como para dirigir bien mi proyecto? Indicador tres, falta de tiempo. ¿Permito que el proceso del tiempo obre en mí tanto como en la tormenta? Falta de hechos. ¿Los hechos reunidos me permiten tomar una decisión adecuada? ¿Falta de oración? ¿Es idea de Dios o es mía? Y si es mía, la bendice Dios y la respalda con su manual de vida. Consejo número dos, decide en el tiempo correcto. Lo que hace una mala decisión tras otra, las hacen durante las bajadas de la vida. Tienes que aprender a esperar hasta que las bajadas pasen y entonces se sientan en lo alto de las cosas. Fíjate estas afirmaciones bien interesantes. Una decisión equivocada en el tiempo equivocado es igual a desastre. Una decisión equivocada en el tiempo correcto es igual a equivocación. Una decisión correcta en el tiempo equivocado es igual a desaprobación. Pero una decisión correcta en el tiempo correcto es igual a éxito. Consejo número 3. La calma, el mejor escenario. Si permitimos que nuestro medio ambiente controle nuestro pensamiento, el cual a su vez controla nuestras decisiones, por eso mientras más decisiones se tomen con calma, menos tormentas nos derribarán. Y vamos a cerrar con esta conclusión de la verdad número 38. Toma decisiones en el tiempo oportuno para evitar problemas graves en nuestra vida. Mi nombre es Sergio Olivas y síguenos en nuestras redes sociales como Enfocando Vidas.